hola qué tal bienvenido un día más a un nuevo vídeo del canal de javi granero pesca y naturaleza en esta ocasión os voy a mostrar mi equipo para ir a pescar el lucio bueno en primer lugar empezaremos como siempre por la caña la caña es una caña de dos tramos de 180 a 210 esta caña podemos darle desde 180 a 210 la distancia que queramos gracias a la parte inferior del tramo que como podéis ver veis de forma telescópica vale ganamos estos 30 centímetros de más podemos dejarla en un 80 en 210 en 1 en 2 metros en 1 90 o si lo cerramos todo se quedaría en un 80 vale entonces podemos variar entre 180 y 210 la medida que queramos regulándolo con este último tramo de la caña bueno dicho esto yo utilizo un carrete de gran capacidad de hilo en este caso le tengo puesto un hilo trenzado ahí normalmente para todo el tipo de pesca yo suelo utilizar monofilamento y hilo de flúor o carbón en el caso del lucio suelo poner este hilo trenzado luego llevo una bobina de recambio es un carrete de 3 de 3 bobinas en este caso la otra bobina más pequeña se utilizaría para hilos más finos en este caso tengo esta esta bobina es cargada con hilo trenzado y otra bobina cargada con hilo de flúor o carbón por si durante la pesca pues me da por cambiar por ejemplo veo blas bas si voy pescando lucio y veo blas bas y creo que el blas bas va a recelar del hilo trenzado que se va a ver perfectamente en el agua pues entonces pongo el hilo de flúor o carbón que es que es más invisible vale bueno dicho esto es bueno el carrete ya le digo un carrete simano de gran capacidad de hilo podemos poner 200 250 metros independientemente del grosor de la línea bueno dicho esto sobre la caña vamos a hablar sobre los señuelos vamos a empezar si os parece bien por los terminales de acero que vamos a presentar que vamos a adaptar en la línea principal esto en este caso son muy finitos y no son de color plata hay algunos que son plateados estos son en color verde vale y los hay en medidas más largas y de varias medidas por ejemplo aquí tengo uno de 45 centímetros y otro más corto de 25 se nota a mí lo mismo me da resultado el más largo que el más corto el más largo te da la posibilidad de cambiar una vez se me escapó un lucio bastante bastante grande porque se tragó el pie artificial y el y el terminal de cable acerado de bueno entonces era de 25 centímetros vale se tragó las dos cosas cuando lo acerque a la orilla vi que lo asomaba el hilo por la boca o sea que se había tragado todo bueno eso en cuanto a los alargos de acero que lo utilizaremos siempre siempre que vaya más por lucio si queremos perder señuelos y el pez pero vamos a pegar por los señuelos de vinilo mira aquí tenemos una salamandra vale bastante intensa yo calculo que tendrá unos 20 centímetros 18 20 centímetros veis lleva una cabeza plomeada con su ojal para engancharlo aquí con él con el mosquetón que lleva él el cable acerado veréis que lleva un mosquetón para ir cambiando los señuelos veis una salamandra con uno solo bastante grande dado que vamos a pescar un gran depredador luego tenemos lo que son los piquis tenemos este piquis vale de color verde como con la panza en naranja se lleva así como purpurina luego tenemos otro piquis en color watermelón vale de un tamaño más fino más otro modelo distinto este otro piquis este piquis estos piquis van con cabeza plomeada con el anzuelo por fuera con lo que el lucio se clavaría solo y este piquis pues va con el anzuelo pues hincado en el cuerpo como vimos también la montaja de hablar bastante también se pueden utilizar todos los señales se utilizan para las bases pueden utilizar para lucio todos los señales y todas las técnicas solamente variará el tamaño de los anzuelos y de los y de los señuelos bueno luego vamos a pasar a cucharillas bueno yo suelo utilizar la cucharilla ondulante vale en varios tamaños varios modelos aquí en este caso os presento esta por no tener la mesa llena de artilugio esta veis esta una cucharilla que va muy bien para el lucio está la lanza y cuando se hunde baja ondulándose y al recoger la va haciendo unos movimientos bastante atrayentes y esto lo que nunca me falta ni para lucir para hablar la spinner by vale esta spinner by pues de 25 gramos de 25 30 gramos es muchísimo más pesada y muchísimo un poquito más mayor que la que se utiliza para hablar hablar que suele ser de 14 16 gramos 12 gramos estas son bastante más pesadas en la spinner by que funciona siempre bien y también de cucharilla tenemos el típico pez de cucharilla de toda la vida del señor como se suele decir esto funcionará siempre 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 por los siglos de los siglos vale bueno y ahora tenemos también que podemos utilizar para escala lucio no podemos utilizar paseantes en lo mismo que hablaba en modelos iguales porque para hablar se utilizan paseantes bastante grandes podemos utilizar el mismo paseante para hablar las que para lucio señalos de hélices como éste en este caso en el color fire tiger vale con sus dos hélices una adelante y otra en la parte trasera el señuelo de hélices y ahora vamos a pasar a ver los herbáyce tenemos aquí un herbáyce de la marca rapala de 18 centímetros esto es un magnum modelo magnum de rapala en color plata y negro este no profundiza mucho ya veis que la pala la pala o el babero es muy cortito y aunque tiene inclinación esto a la hora de recoger nos va a ir como máximo dos metros dos metros y medio por debajo del agua vale aproximadamente aquí tenemos otro herbáyce en este caso también de la marca rapala este articulado veis en dos trozos este también es bastante largo también en 14 centímetros aproximadamente un poquito más corto que el anterior veis este ya va haciendo otro movimiento mucho más excitante para el lucio este también mira este está articulado en cuatro otros en cuatro trozos veis en la cabeza en medio el cuerpo y en la cola fijaros qué movimiento tendría dentro del agua la pala fijaros que inclinada está este pez no iría medio metro máximo metro por debajo de la superficie vale eso en cuanto a los yerbite ahora nos vamos a los gran bight los gran bight veréis que a diferencia de los yerbite pues son con un cuerpo mucho más bombado son mucho más gruesos tiene un diseño distinto este gran bight vemos que tenemos una pala bastante bastante amplia no bastante ancha y bastante larga con lo que este pez nos puede coger una profundidad muy bien muy bien de 5 metros 5 metros y medio a su momento de recogida cuando empezamos a recoger va profundizando y ya cuando se queda en su profundidad de 5 metros 5 metros y medio pues ya a esa profundidad cuando trabaje cuando navega no tenemos este por ejemplo este que tenemos que ya está también articulado que tiene la cabeza articulada veis este profundizaría también pero no tanto como este otro veis las palas cambia la pala de este de aquí es más pequeñita es mucho menos ancha este bajaría a tres metros tres metros y medio distinta agua para ir localizando los peces y ya este gran bight pues veis ya se nos quedaría bastante más arriba veis tiene una pala pequeñita anchita pero no 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 nos alcanzaría más de dos metros dos metros y medio de profundidad hay color fire tiger también estos colores funcionan muy bien para el lúcido color verde siempre bueno pues como siempre yo tengo un chaleco específico para la pesca del lúcido y yo cuando voy a pescar al lucio pues cojo mi chaleco de lucio que ya lo llevo cargado con sus señalos específicos para él y cojo mi caña vale y cuando voy a hablar pues tengo este otro chaleco de aquí este de aquí pues cojo mi caña de blas bar bien la de acción media bien la de acción dura según la pesca que vaya a realizar ese día y así cojo una caña u otra y con su chaleco y así llevo a los equipos este chaleco es del río mi caña de río mi chaleco de río vale bueno pues nada más espero que lo haya entendido todo bien espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado su darle a pulsar like el suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya compartir el vídeo con otras personas que creáis que puedan estar interesadas en este en estas técnicas y en estos señalos con esta clase de vídeos y darle a la campanita para que os avise de cada vez que se suba un vídeo al canal pues muchísimas gracias por estar ahí como siempre y hasta el próximo vídeo